Se viene a buscar la lleva arranca Para que su auto camine Arranque, arranque Llega arriba y cerra y te queda la auto Va para Franchi, tiro Franchi ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de estudiantes! De estudiantes de la media y media Robó la pelota Robó la pelota a Gularte En el costado derecho En la mitad de la cancha Abrió hacia la izquierda La pelota fue para Franchi de Los Santos Entró por el costado izquierdo Castigó de zurda Le pegó abajo La pelota fue contra el vertical izquierdo La metió pegadita el palo Señores, el pitufo Yoratan de Los Santos Protesta todo, todo La Sexta Protesta el cuerpo técnico Protesta los jugadores Pasa a ganar estudiantes Hay tarjeta amarilla Para el técnico Rodríguez de la Sexta La pelota entró pegada Al vertical izquierdo No pudo el arquero de Los Santos Gana estudiantes en el estadio Estudiantes 1 La Sexta 0 Lo que protesta la gente de la Sexta Es una falta Previo a la recuperación del balón Fue una jugada muy rápida Sinceramente yo no vi la falta Pero la gente de la Sexta Protesta y reclama Lo cierto es que el estudiante la recuperó Y allí entró el pitufo No perdonó Estudiantes pegan el comienzo del segundo tiempo Fútbol con el Super Deportivo Por 101.7 FM Tiempo Subfrenator